Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Por la Escuadra, bienvenidos a Domequia Televisión. Hoy espacio especial, porque ayer jugó el Córdoba y no queríamos dejaros a todos los cordobesistas sin el resumen del partido, sin el análisis de lo que pasó en el ciudad de Valencia y tampoco queríamos dejaros sin la previa. Hoy ya aprovechamos y hablaremos de ese partido que se va a disputar el próximo sábado ante el Barcelona. ¿Por qué va a jugar el Córdoba? ¿Cuál es el objetivo a partir de ahora? Pues todo ello lo vamos a analizar en este programa, porque ya el Córdoba, desahuciado en la última posición, ya ni descenso administrativo se puede mirar, porque la salvación está muy lejana. A planificar ya el curso que viene y los cuatro partidos que quedan de competición, pues a disfrutarlos porque no sabemos cuándo veremos de nuevo la élite del fútbol nacional. Y este sábado, partido, fiesta en el Arcángel, porque nos visita el actual líder. Y hay mucho en juego, el liderato en juego en el Arcángel el próximo sábado. En primer lugar, le vamos a dar la buenas noches y la bienvenida a don Rafael Cedano. Profesor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en primer lugar, ¿qué sensación te dejó el partido ante el Levante? ¿Y qué sensación tienes después de que estemos ya virtualmente descendidos? ¿Y cómo afrontas también esta semana, el partido del sábado? Bueno, la sensación, me has preguntado muchas cosas, pero bueno, yo la iré contestando a medida que vayamos avanzando. La sensación que tengo ahora mismo, una sensación de tristeza, una sensación de que no hemos hecho los deberes, una sensación de que hemos hecho un equipo de pan y melón, que ya hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, que se han equivocado en la planificación, que se han equivocado en la estructuración, que se han equivocado en todo. Y con respecto al partido del Levante, muy mala. El equipo dio unas sensaciones muy malas. El equipo no funcionó. Además, me da la impresión de que, como el otro día, hablé muy bien del entrenador, porque creo que es un entrenador que quiere ganar los partidos. Pero ya he dado mi punto de vista, el entrenador se equivocó. Sobre todo, Crespo, para mí no puede jugar de lateral, porque si tú quieres jugar con vocación ofensiva, con laterales ofensivos, que se ocupen y se presenten ocupando los espacios en ataque, Crespo no vale. Entonces, no debe de poner más Crespo de lateral. Y, en segundo lugar, que un equipo que pierde la idea de la colectividad, que le dura dos segundos el balón, que es incapaz de dar cuatro pases seguidos, que cada uno hace la guerra por su cuenta, como tú comprenderás, es un equipo que es vulgar. Entonces, ante el Levante, mereció perder. ¿Qué te parece el partido? Vamos a ir por parte, en primer lugar, partido ante el Levante. Hombre, el partido que vive fue ese. El equipo es un equipo que pierde la idea de colectividad, que hay futbolistas que hacen la guerra por su cuenta, que no se tiene el balón ni dos segundos en posición, que se dan muy pocos toques, que perdimos muchos balones, que no supimos salir de la presión que nos ejerció el Levante. Ten en cuenta que Lucas Árcara es un entrenador competitivo, es un entrenador que a él le da igual que digan que su equipo juega bien, que su equipo juega mal, que es lo que quiere ganar los partidos y es lo que está haciendo en todos los equipos que va. Porque aquí hizo dos campañas dignas, en Granada los salvó desde el censo dos años y ahí los va a salvar también, ya están casi salvados. ¿Por qué? Porque juega muy práctico y todo el mundo trabaja, todo el mundo lucha, todo el mundo pone su... defensivamente son unos fenómenos. Y hay unión en el vestuario. Y sobre todo hay unión en el vestuario que aquí falta. Vamos a escuchar posteriormente a Lucas Alcara decir que en su carrera deportiva nunca había visto un vestuario como el Levante. Entonces el tema es que si tú tienes un equipo que técnicamente es bueno, es malo como el Córdoba, que técnicamente es malo, que es incapaz de tener el balón, que es incapaz de llevar la posición, que es incapaz de dar cuatro toques seguidos, que es incapaz de salir para mí, el equipo se metió muy atrás, no achicó lo suficiente que tenía que haber achicado hacia adelante. Nos metimos diez futbolistas por detrás del balón contra un Levante que no es nada del otro mundo, que es un equipo normalito. Y nos metimos allí atrás cuando teníamos que haber salido. Y sobre todo la presión a mí me dio la impresión también de que no la hicimos arriba. La presión tenemos que haber presionado a ellos un poquito más y no dejar que salieran los tres futbolistas de atrás jugándola con los futbolistas de ellos de medio campo. Y todo esto son cosas que el equipo no hizo ayer. Para los que no hayan visto el resumen del partido, vamos a ver una imagen, una locución también del resumen del choque. El Levante se impuso en casa y por la mínima al Córdoba en el encuentro de la 34ª jornada de la Liga BBVA. Triunfo muy importante para el equipo de Lucas Alcaraz que da un salto de gigante para mantenerse en la primera división del fútbol español. Antes del arranque del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas por el terremoto en Nepal. Un Levante que con el triunfo ante el Córdoba prácticamente condena ya de forma definitiva al equipo andaluza al descenso y eso que el Córdoba firmó la primera oportunidad del duelo. En ese remate de BBVA, magnífica la respuesta de Mariño. El Levante por su parte con la victoria enlaza por vez primera en toda la temporada dos triunfos de forma consecutiva y tres jornadas seguidas sumando. Ha sumado el equipo de Lucas Alcaraz siete de los últimos nueve puntos lo que le ha servido para dar un salto clasificatorio muy pero que muy interesante. Saque de esquina del Levante y el remate alto de Víctor Casadesus. Un Víctor que como ya ocurrió en el pasado fin de semana contra el Getafe ha vuelto a ser un jugador muy pero que muy importante en el cuadro granota. lanzamiento de falta de Juanfran se iba a la pelota muy cerquita del poste izquierdo de la portería de Juan Carlos el Levante que ha vuelto a jugar con cinco atrás. más del equipo local Barral disparaba de esa manera el balón salía fregando el poste de la portería del Córdoba y otra más de Levante que con el paso de los minutos fue mejorando Camarasa lo intentaba desde ahí su disparo salía muy cerca del palo ahí ve la repetición del tiro generó peligro el Córdoba en esa acción a balón parado el remate del uso eso sí se marchaba alto no indicó fuera de juego el colegiado cuando parece que estaba en posición irregular el mediocampista del equipo blanquiverde y en esa pérdida de pelota iba a llegar el único gol del partido Barral para Víctor Víctor al centro y Barral de primeras batía a Juan Carlos gol que llegaba en el 41 de partido la única diana del encuentro décimo gol esta temporada de David Barral que junto a Víctor Casadesus son dos de los grandes artífices de que Levante esté muy 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 cerca de mantenerse una temporada más en la primera división del fútbol español justo después del gol dispuso de esa oportunidad Íñigo López su remate de cabeza se fue alto imágenes ya de la segunda mitad el Córdoba introdujo cambios entró Gurino y van a entrar también Fede Cartavia y Eldon disparo lejano de Bebé sin consecuencias para la portería de Mariño ahí ven el tiro del portugués y alguna llegada interesante también para el Levante Morales Caluche el recorte más disparo del ariete del Levante que entraba en el segundo tiempo por Víctor Casadesus entraron en el Levante José Mari Uche y Nikos el Córdoba que lo intentó hasta el final que buscó sumar un punto en el Ciudad de Valencia y alguna llegada al área rival tuvo el equipo andaluz ahí David Gillas no podía rematar y otra llegada más en el lanzamiento de esa falta el testarazo del uso se marchaba muy desviado al final en el Ciudad de Valencia alegría de los hinchas del Levante que se impuso al Córdoba por un gol a cero respira el Levante pues ya han visto el resumen del partido y queda patente pues que al Córdoba le falta gol no sé ya si son desde el partido ante el Deportivo ya son cuatro jornadas consecutivas profesor que el Córdoba no marca tiene ocasiones las tuvo las tuvo ayer estuvo muy poquitas ayer pocas pero en casa en casa el otro día sí tuvo ocasiones no las mete el bebé se le pega el muñeco cada vez el bebé hemos visto una ocasión de bebé pero bueno ese chaval que tiene que levantar la cabeza y siempre con potencia la cabeza bueno que tiene que ver solo eso pero tiene que colocar y tiene que levantar la cabeza y saber darle al contrario él no puede hacer siempre su jugada él no puede ser tan individual él tiene que tener más ideas de la colectividad y esto es lo que realmente a este futbolista le falla y luego que dejaron muy aislado a Gila y Gila no cogió un balón ¿por qué? porque se defendió muy atrás se defendió muy atrás lo se achicó y todo esto viene como consecuencia los laterales no entraron en ataque ni una vez entonces la verdad que el equipo jugó tácticamente muy mal luego quiso pues profesor si quieres la falta la falta de gol en primera es un pecado capital o es peor en primera y en todas las categorías tú tienes que partir del principio de que no te hagan gol pero siempre no hacen un gol casi siempre y nosotros no hacemos gol pues perdemos pero en todas las categorías la falta de gol es importante pues antes de seguir de lleno en materia de análisis en materia informativa vamos a dar paso a la publicidad y posteriormente seguimos hablando del partido ante el levante la clasificación y también abordaremos el partido ante el Barcelona unos minutillos y enseguida con ustedes